Bueno, estamos con María Ángeles, candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía de Cheste. Y nada, es la tercera entrevista a candidatos. Nos faltaría una cuarta, que de momento no puede ser porque el candidato del Partido Socialista no ha respondido a la invitación a entrevistarlo. Y nada, vamos a meternos en harina. Muy bien. Bueno, yo en primer lugar, darte las gracias. Me parece muy importante que una persona a nivel completamente altruista se dedique a entrevistarnos a los candidatos para ver cuál es nuestro programa. Yo te lo quiero agradecer muchísimo. Sobre todo porque los partidos que somos más pequeños, que tenemos menos representación, pues tenemos muchas menos posibilidades de salir en los grandes medios y en todas partes. Entonces, que tú hagas el esfuerzo de entrevistarnos a todos, me parece que es una cosa de agradecer. Así que muchas gracias. A ver, yo lo primero que intento es que los chestanos y las chestanas estén informados de todo. Lo haré mejor o peor, pero intento hacerlo lo mejor que puedo. Y lo segundo, y lo segundo, y más en época electoral, es daros a todos la oportunidad de explicarnos el proyecto que tenéis para Chester durante los próximos cuatro años. Entonces, pues me gustaría que empezases por ahí. Si ganéis las elecciones y eres alcaldesa, que nos expliques el proyecto de Chester. Vale. Vamos a ver, el programa, ¿cómo has podido ver? Porque ya lo, ya, bueno, hay mucha gente y porque ya lo estamos buzoneando. Es un programa muy amplio. Quizá vale más la pena ir por partes que yo empiece a contártelo todo porque entonces sería un monólogo y estaríamos aquí toda la mañana. Si te parece, empezamos por cualquier apartado, el que tú quieras. Empezamos hablando de qué quieres que empecemos hablando y te cuento nuestras propuestas. Podemos empezar por las áreas que has llevado tú, que han sido sanidad, educación y servicios sociales y a partir de ahí vamos avanzando. Muy bien. Nosotros en el área de educación, concretamente, como ya tenemos tantísimos programas que venimos desarrollando, que son más de una veintena, vamos a seguir manteniendo los nuevos programas. Y como novedades, lo que quiero hacer dentro de la, vamos, dentro de la parte de educación, concretamente en la EPA, quiero introducir nuevos programas. Uno de ellos es muy importante porque es en colaboración, se llama Unisocietad y es en colaboración con la Universidad de Valencia, que es la universidad, trae a Chester una serie de cursos de formación para que toda la ciudadanía pueda realizarlos. Y luego también quiero montar con los coles unas jornadas de formación para padres y maestros, unas jornadas anuales potentes de formación pedagógica. Estas dos cuestiones las quiero hacer. Esto es lo que es educativo. También dentro de educación voy a meter un programa de sanidad, que lo digo ya. Este año ya hemos introducido algunos talleres de salud mental para jóvenes antes de los exámenes, porque hay mucho estrés y mucha ansiedad. Y lo que quiero hacer con ellos ahora, cuando evaluemos cómo ha funcionado con la orientadora del IES y con los chavales, seguramente vamos a prolongar esto y vamos a hacer algo sobre salud mental con los jóvenes. Estas son, en el ámbito educativo, las novedades más importantes, porque no vamos a estar aquí contando todo lo que ya tenemos. El certamen literario, el gran juego del ajedrez, la educación afectiva o sexual, los programas de refuerzo para los niños, el cinema peque, todo lo que tenemos, que es que es una barbaridad y no lo voy a contar porque la gente lo sabe. En el ámbito de la cultura, ¿quieres preguntarnos? Sí, era sobre educación. Bueno, una de las preocupaciones que tienen los padres y las madres, y sobre todo con hechos que han sucedido recientemente en Chester, en otras localidades, es el bullying en los colegios. ¿Habéis tomado alguna medida o tenéis pensado tomar alguna medida? Nosotros estamos incidiendo sobre esto ya durante toda la legislatura. Tenemos la unidad de prevención comunitaria, que es una plaza de una psicóloga que financia completamente la Generalitat, desde la Consejería de Sanidad. Ahí al frente tenemos a una persona, no digo su nombre porque... Pero la tenemos desde siempre y esta persona trabaja en todos los colegios haciendo programas de prevención de conductas adictivas en general, se centra muchísimo en las nuevas tecnologías y, lógicamente, de lado y de centro en todo lo que es la prevención del acoso y del bullying. Pero además de todo esto, con los propios centros también hemos intervenido, siempre que ha habido alguna situación de estas, desde servicios sociales. Entonces, tenemos montada una comisión que se llama la Comisión de Familia-Escuela, que coordinan algunos de nuestros trabajadores sociales, como Ricardo y Román, el educador social, y cuando ha habido algún caso de estos, nos hemos puesto en contacto con todas las familias, ellas lo saben, y con el centro educativo, para si el centro educativo no ha podido terminar de resolver esa situación, hacerlo nosotros mediando con las familias. O sea que este tema, en Cheste, concretamente, está totalmente atendido y previsto, porque además, como a través del Consejo Escolar, el Consejo Escolar de Cheste es un órgano abierto, tiene más representación que en ningún otro lugar de toda la comarca, y esto se sabe desde el principio y cuando, con los inspectores anteriores y con los actuales, porque ya han cambiado, ya acordamos que en nuestro Consejo Escolar iban a estar todas las directoras, que iba a haber igual padres, habría también más padres y madres, y había también otras entidades, como servicios sociales, como todo el mundo. Entonces, a través del Consejo Escolar y de la inspección, si hay algún tema en concreto de este tipo de casos, nos lo comunican, nos lo comunican y a través de servicios anteriores intervenimos, ¿vale? Entonces, lo tenemos, yo diría que más o menos controlado, porque controlado todo no se puede tener, pero trabajamos muchísimo en ello. Bueno, a la educación nos falta sanidad, servicios sociales... Sí, bueno, por cerrar el tema de educación, porque es verdad que mucha gente, hay muchas cosas que, como las venimos haciendo siempre, pues igual la gente no sabía que estaba la unidad de prevención comunitaria, actuando en los colegios, seguramente, eso es muy importante. Y luego, también, sabe todo el mundo que a través del programa edificado de consellería, pudimos hacer reformas en todos los colegios. Nos queda terminar, porque es un proceso lento, nos queda terminar el ANAYUC, que ha habido que volver a licitar, porque la empresa, a partir de la pandemia, se declaró en crisis, y nos queda también el instituto, que está... Nos han dicho que terminará en septiembre, pero no queremos decirlo, porque no sabemos si terminará o no. Cuando eso termine, habrá que empezar una segunda ronda, una segunda ronda en la que los centros nos manden todas las necesidades, y así les hemos dicho, y empezar a negociar otra vez nuevas reformas, porque los colegios, la verdad, es que hay que hacer muchísimas cosas. Y me habías dicho cultura. Sí, cultura, sanidad y servicios sociales. Bien, en el área de cultura, yo creo que, vamos, la gente está contentísima, porque hemos trabajado absolutamente todas las artes. En la música, vamos, los últimos conciertos que hemos hecho, como el Carmina Burana, o ahora mismo con Serafio y Zubiri, han sido espectaculares. La banda colabora con el ayuntamiento una barbaridad, y con la Consejería de Cultura, por supuesto. Luego tenemos todos los, bueno, música, teatro, los 25 años de teatro, exposiciones, artes plásticas, con el tema de grafitea, en la serie de memoria con retrato de cheste, que todo el mundo puede visitar. Estamos recogiendo la memoria de cantidad de aspectos de la sociedad chescana. Y lo que tengo pendiente, que ya lo he encargado, es, he encargado un proyecto para hacer un centro de documentación de memoria, que queremos instalar en la Casa Valterra, y me gustaría también iniciar otro. Este está pensado, pero no está puesto en funcionamiento todavía, la creación de un museo etnológico para la localidad, donde pudiésemos ver cantidad de cosas que tienen muchos chestanos en sus casas, y que servirían un poco para que los niños conozcan cómo se vivían, lo que se utilizaba antes en la agricultura, en fin, todo lo que ha sido un poco la historia de este pueblo anteriormente. Esto en el área de cultura, por decirlo más significativo, porque la gente que se lea puede ver muchas propuestas. El área de sanidad, yo creo que en esta legislatura, ha dado un vuelco muy grande, porque lo que hemos hecho es poner en común, poner en red a todo lo que consideramos activos de salud de la localidad. Es el centro de salud, que colabora absolutamente, todas las clínicas de fisioterapia que hay en el pueblo, los gimnasios también, los coles, por supuesto, porque en los coles hay que hacer prevención y promoción de la salud, y con todos estos activos, hemos elaborado todas las necesidades que pueda tener el pueblo, también lo hicimos a través del Consejo de Salud y Medio Ambiente, que lo reunimos, y después hemos empezado a montar lo que se llama las semanas de la salud. Entonces, las semanas de la salud, todos ellos planifican actividades para toda la población, incluidos los colegios. Y yo creo que ha tenido un éxito bestial. Después, en esta legislatura, ya licitamos el proyecto Biotiu. Este sí que es un proyecto que no existe, nada más que en dos otros pueblos de Benicardor, de Benicardor nos lo copiamos, pero lo hemos superado. Y este es un proyecto experimental, en el que, pues, 125 personas están haciendo ejercicio físico pautado, deriva el centro de salud, son enfermos crónicos, y mediante la práctica deportiva con especialistas, evidentemente, con graduados en educación física y deporte, realizan actividad para mejorar la cronicidad y reducir la medicación. Este programa, ahora, en el mes de mayo y junio, estamos evaluando uno por uno a los pacientes por el centro de salud. Veremos, hemos establecido un periodo de transición, ¿vale?, para que puedan permanecer un poco más en el programa. Esto ya se lo contamos hace un mes y medio a ellos. Y seguiremos así, cuatro años más, que es lo que está limitado, perdón, tres años más, que es lo que está limitado. Luego ya veremos. Este programa lo fuimos a contar, como lo hacíamos hace poquito, convocó la Consellería de Sanidad unas jornadas, nos invitaron como ponentes, fuimos a contarlo, Esteban, Alba y yo, y nos comunicaron allí mismo que la propia Consellería ya ha iniciado, ya ha publicado un decreto para instalar la receta deportiva en la comunidad. No sé cómo en Juan de Olvarán, pero eso es, que la receta deportiva, o sea, que los médicos desde el ambulatorio receten a la gente, deporte. Y además lo financia la Consellería, porque es inaudito, nosotros estamos financiando programas de sanidad, y lo estamos haciendo. El bioactivo es una de las cosas más importantes que se han hecho en sanidad, las tres semanas de la salud lo mismo, el programa de envejecimiento activo, que en esta legislatura se duplicó el dinero dedicado, y en fin, tenemos un montón de programas, la gente, bueno, la gente de protección civil colaborará con nosotros en actividades de salud en los colegios, y la policía también, o sea, que tenemos una red de salud muy importante. ¿Qué queremos hacer en la próxima legislatura? Ampliarla. Queremos que la salud, el deporte y el ocio estén imbricados, imbricados. Que ya me entro de paso en el deporte, si te parece. Pues luego me las doy, se me las completas, pero es muy importante que todas las escuelas deportivas municipales y todos los clubes y todas las asociaciones, yo quiero crear, ahora te lo diré, que esta gente se implique también en los temas de salud. De manera que hagamos cada año un barrido de actividades que puedan mejorar la salud de la ciudadanía, aparte de la construcción del circuito biosaludable, que vamos, estamos, pero yo tengo hasta un proyecto hecho por gente muy buena, de cómo hay que, todo el circuito verde, cómo hay que llenarlo de actividades de salud, y del deporte para la gente. Bueno, dos de las quejas más recurrentes de los chestanos y las chestanas respecto al tema sanitario son, posee cita con el médico de familia en el ambulatorio, llamas por teléfono y no recogen el teléfono, no hay manera, y si la pides la cita por la aplicación, eso, me ha pasado a mí, te da cita para dentro de 19 días, y otra de las quejas es el transporte público al hospital de Maníse, que no, es inexistente totalmente, tienes que depender de las personas o de las chicas para ir. También tenemos el tema de ambulancia y SAMU, que no hay, o sea, el SAMU puede tardar perfectamente 40 minutos en llegar a CHESTE, en el mejor de los casos, estoy hablando, porque he llamado también, no por mí, pero me ha tocado llamar a SAMU y he visto lo que ha tardado. Lo sé. Entonces, desde el ayuntamiento, ¿qué pretendes hacer para que todo esto quede subsanado? Nosotros, tú sabes que en el área de salud, en el área de sanidad, ya al principio de la legislatura anterior, al final, hicimos hasta una manifestación en el mercado pidiendo la reversión de toda el área de manises a la salud pública. Ahora, en mayo del 24, es posible la reversión. Si no hay ninguna denuncia por el medio, porque tú ya sabes que las empresas concesionarias la montan, pero vamos, nosotros estamos por la reversión completa del sistema de salud, del área esta al sistema de salud público. Bueno, lo que tú acabas de decir, la atención primaria es fundamental. Toma las quejas que tú me acabas de decir y ahora se trasladaron. Ya se trasladaron. Hemos hablado Esteban y yo de ellas, algunas de ellas se tratan de resolver, se tratan de resolver, no es que se hayan resuelto, hay que decirlo, y las trasladamos también a la concesionaria, a la gestión del hospital de manises. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que ahí es la consellería, o sea, la persona que nombran ellos, la comisionada, hubo un tiempo que no había comisionada, ahora hay comisionada, tienen que exigir a la concesionaria que cumplan, o sea, la consellería tiene que exigir que cumplan con todas estas cuestiones. Hace falta, lo llevamos en el programa también, hace falta incrementar la atención primaria. Pero la gente tiene que convencerse de que la salud pública es esencial. Es esencial y tiene que ser pública porque desde el momento en que la sanidad se convierte en un negocio, ¿en qué van a recortar? Es decir, ¿de dónde sacan? Las sanidades no pueden ser un negocio porque entonces no se atenderían a la ciudad. No se tiene por qué pretender que la sanidad sea un oficio rentable porque no puede serlo. Hay cosas que no son rentables. El Estado, a través de los impuestos, tiene que financiar todos los servicios públicos y esto la gente lo tiene que comprender. Lo tiene que comprender que la sanidad pública es fundamental y tienen, pues esto que hacer, que votar a la gente que quiere, que queremos, a los partidos que queremos, una sanidad pública de calidad de la ciudad, etcétera, etcétera. Yo, vamos, tengo contacto con el ambulatorio permanentemente y Esteban es una persona a la que le puedo decir todo, él ha intentado resolver todos los problemas que se le iban creando que eran muchos porque ellos están ahí pero sufren los mismos problemas que nosotros, problemas de falta de personal o de que te falta un médico y no te lo envían y entonces están mil horas pidiéndolo o de que te falta para sustituir por enfermedad y no tienes y ahí es una pelea permanente entre la concesionaria y el hospital para que podamos tener los médicos necesarios. Esto unido a la pandemia que hizo que hubiese falta de médicos en todas partes. Lo del teléfono también, hace poco lo volvimos a comentar, se habló de instalar un nuevo programa o tal para que haya alguien que coja el teléfono pero estamos en lo mismo, si hubiese más gente atendiendo abajo lógicamente el teléfono se podría cojar más. También en las semanas de salud pusimos un puesto en la puerta del ambulatorio para enseñar a los mayores cómo pedifica y lo seguiremos haciendo. Y hemos publicado, creo que son dos vícticos y va a salir también otro con todos los servicios del centro de salud como pueden llamar, como no pueden llamar, que hay mucha gente que ha dicho María Ángeles que los hemos colgado porque es importante que las cosas estén. Pero es evidente que en la salud pública tienen que mejorar muchísimo y que vamos a estar demandándolas permanentemente y asumiendo tareas que mientras ellos no hagan consideremos importantes. Pero nuestra tarea con la consellería sea de quien sea, sea de nuestro color, sea del color que sea, hay que estar reivindicando permanentemente. Y así de verdad te digo que lo hemos estado haciendo. Pero además, sin complejos, lo hemos estado pidiendo todo. Y en la ambulancia lo que tú dices, bueno, y el centro de especialidades, sabrás que, vamos, con acuerdo de todo el ayuntamiento, esto no es que me quiera decir a Chario Flores hicimos un proyecto para traer el centro integrado en la biblioteca. Pero un proyecto con toda la, o sea, perfectamente planificado, colaboró el departamento de urbanismo y presentamos un proyecto completo. Evidentemente, no nos hicieron absolutamente ningún caso. ¿Vale? Llevaron especialidades a Ulluens allí y las dejaron allí. Pero lo que nosotros queríamos, que era un centro integrado de especialidades para la comarca, donde quisieran ponerlo. Pero nosotros dimos la oferta de dónde, ¿vale? Y no lo subieron, a ver si en esta legislatura próxima y no suele. Pero que hay que seguir pidiendo, pero que la gente tiene que responder. La gente tiene que responder. Yo creo que la gente está concienciada y se vio a principio hacer dos legislaturas como castigar la concentración. exactamente. No tengo que decir si está en el anterior. Y la gente respondió. Bueno, ahora pasamos a servicios sociales. Servicios sociales, pues lo que te decía. También empezó este proceso que te voy a contar también empezó en el anterior. Fue a partir de la ley de inclusión, cuando establecieron desde la Consellería de políticas inclusivas, establecieron la ley que marcaba cuántas personas tenían que componer los equipos base de servicios sociales. Anteriormente, en servicios sociales en Cheste estaba la coordinadora y una persona había formado. A partir de la ley de inclusión a nosotros nos corresponden muchas más personas. Estas personas han ido llegando poco a poco. Primero, no tenían claras las formas de contratación. Habló desde las marcas en la Consellería. Luego ya establecieron un convenio con diputación y a través de las diputaciones ahí los problemas han sido cómo contratar. ¿Vale? Porque primero había que contratar de una manera y luego había que contratar de otra porque además surgió por medio de la reforma laboral. Entonces, el equipo base que ahora a nosotros nos corresponde es de dos trabajadores sociales, un educador social, una psicóloga, un orientador y una asesora jurídica. Nosotros estamos sacando todos los procedimientos. Con el procedimiento anterior hubo un momento que las teníamos casi todas cubiertas. Con el nuevo procedimiento pues tenemos cubiertas algunas y otras en proceso de cubrirse. El despedir ha sido bestial, claro. Con mucha más gente puedes atender mejor. Hemos pasado de una subvención no más de las cifras exactas pero salieron hace poco de unos 17.000 euros a 300, esta sí que me la sé muy bien, 308.000 euros para servicios sociales de la diputación que nos financia el 80% del personal y de todos los problemas que tienen. Del menjar a casa, del programa de atención a las familias, bueno, de todos los problemas que son inmensos muchísimos, tampoco se pueden decir y muchos de ellos no puedes hacer ni siquiera movilidad porque no lo coja evidentemente. Yo creo que los servicios sociales en este momento están a punto de ser una pasada, una pasada. Nada, vamos a seguir consolidando el equipo. Lo primero es dejar el equipo completo, ¿vale? Completo y contratado indefinidamente, claro, porque si no está siempre pin contrato descontrato. Este es el primer objetivo y el segundo objetivo es continuar trabajando como hacemos desde un equipo multidisciplinar, la comisión que te decía de infancia, escuela y otras comisiones ir trabajando en todo lo que es necesario para que la gente pueda vivir con dignidad. Ahí se hace de todo. Si hay unas personas que tienen dificultades para pagar un entierro, se aborda. Si hay una persona que tiene que ser integrada en un centro, se prepara y se busca la solución. En algún caso, si hacía falta pagar alguna estancia en algún lugar hasta que llegara al otro lugar porque estaba actualmente abandonada, se ha apagado. Ahí se hacen cosas increíbles. Lo que no podemos hacer es lo que no nos dejan. Hemos solicitado incapacitaciones de personas hasta que un juzgado no manda la orden, a lo mejor ha habido vecinos que María Ángeles, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Porque había un problema en esa finca. Lo hemos resuelto cuando no hemos podido. Ya que los servicios sociales ya tenemos muchísimas cosas que muchas veces nos han hecho. Bueno, otras concejalías que ha llevado Esquerra Unida han sido Parques y Jardines, Medio Ambiente y Protección Animal. Los ha llevado David con mayor o menor descontento por parte de la población o mayor o menor contento por parte de la población para estos próximos cuatro años que tenéis pensado en esta... Sí, David es una persona que entra en el ayuntamiento y entra en el ayuntamiento a medias jornadas. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, David ha trabajado toda la jornada entera toda la jornada entera. Yo creía que la medias 75%, pues seguro que tú lo sabes más que yo, pues el 75%. Al 75% de la jornada ya la ha trabajado jornada entera. Yo lo que quiero decir es que David para ser la primera vez que está en un ayuntamiento ha realizado un trabajo impresionante. Todos los que van al parque de la provincia y ven con muy poco dinero lo que se ha hecho desde la plaza primero de mayo, los caminos, el lago con esta hora. Vamos, yo estos días de la fe ya he ido y la gente está alucinada. Es verdad que la gente se queja a veces de los parques, de los parques. Los parques no están mal. Es verdad que hay que arreglar cosas, pero para arreglar cosas tenemos que tener más presupuesto y hemos tenido un presupuesto limitado. Limitado. Hay unos presupuestos en el pueblo, ha habido lo que ha pasado que no ha habido presupuestos y los presupuestos se han mantenido durante toda la legislatura. Se ha ampliado lo que es parques y jardines, imagínate, solamente con el país circuito y atendiendo las zonas de tal, pues ahí evidentemente hay que mejorar y estaremos en mejorar. Es lo que te puedo decir. Nosotros estamos por mejorar. Para nosotros el medio ambiente es fundamental. Donde no hacía falta el trato de dinero, campañas, en la vida ha desarrollado, campañas de compostaje, campañas de cuidado de los animales, circuitos de orientación, rutas, ha hecho absolutamente de todo y además contando con la gente y la gente le tiene muchísimo respeto, muchísimo respeto en todo ese ámbito, en la partida de lo que es medio ambiente, parques y jardines se ha hecho lo que se ha podido. Últimamente hemos reformado todo lo que son parques, pero tampoco lo hemos podido hacer como queríamos porque no teníamos todo el presupuesto. Hubo una primera partida que era suficiente, luego con el incremento que se produjo después de la pandemia ya no nos llegó y claro, no se han podido arreglar como nos hubiera gustado y el tema de protección animal yo creo que también él ha hecho muchísimas cosas desde el control de las polonias felinas, el tema de los chips, el tema de concienciar a la gente, ha hecho muchísimas cosas y en el programa llevamos pues incrementado todo esto y hacer muchísimo más. En el medio ambiente se ha puesto muchísimo con el tema de la macro depuradora, consiguió, se dio cuenta de que se podía hacer el trazado de otra manera y lo propuso a la PSAR, ellos lo vieron de maravilla y eso supone un ahorro de casi un millón de euros en el tema del trazado para cuando tenemos que ver la macro depuradora por ahora y esto la gente tampoco lo sabe y son temas de muchísima importancia y de mucha relevación y otros que se le van a olvidar porque no podemos ganar el producto. Y entonces ahora lo que queremos es agilizar el tema de la macro depuradora y el tema del medio ambiente, terminar de resolver el tema de los vertidos porque en la anterior legislatura y el en esta y el tema de los vertidos agredivertidos hemos mejorado sustancialmente quedan un par de empresas por ahí por terminar de controlar hay un multitud de temas también ahí que la gente no conoce y que son súper importantes y que se han trabajado sin parar pero sin parar estando ahí y luego el proyecto Chistel Verde el proyecto Chistel Verde es un proyecto que el otro día estuvo en Godella el otro día estuvo en Muñol en México en la universidad premiado por todas partes ¿vale? y en cuanto pase la legislatura si tenemos si la gente nos vota y tenemos porque claro tú me preguntas esto pero nosotros tenemos dos concejales de un equipo de gobierno en el que son eh espérate que te lo diga bien cinco ¿no? o seis seis dos cinco cinco dos y uno cinco dos y uno nosotros somos los dos ¿vale? entonces quien hace tiene que tener claro que las cosas dependen de muchos más y que hacemos lo que podemos en coordinación con los demás y llegando a acuerdos en algunos casos y cuando hay desacuerdos el que gana gana ¿no? es que es muy muy difícil bueno uno de los problemas ahora mismo más más acuciantes que tenemos en este momento de España es el agua sí estamos en situación de cambio climático no llueve y cuando llueve llueve mal porque llueve muchísimo y lo hace más que mal es y nos rellena agua y pero ¿qué tenéis pensado aunque es solución o posible solución porque solución definitiva no creo que exista ¿tenéis pensado cómo aplicar desde izquierda unidad para nosotros lo hemos llevado el tema del agua el tema del agua pues lo han llevado entre el alcalde y servicios y José Vicente de Lijarro entonces en este tema todo el camino va en este momento por traer agua de la EMSI en el pleno nosotros aprobamos ese traje aprobamos el convenio con la EMSI para que en un futuro pueda llegar agua de la EMSI este tema del agua después de este convenio estaba pendiente de que la consellería nos diese una subvención importante para iniciar lo que es todas las tuberías que tienen que llegar de allí hasta aquí ¿vale? y además también a Chiva en un momento determinado Chiva se baja del carro y nos quedamos solamente Chester lo que tenía esta subvención que tenía que haber aparecido en nuestro supuesto de la Linarita de este año no aparece entonces nos encontramos ahí ahora en este momento con una parada porque claro si llega agua de la EMSI los pozos de Chester se pueden relajar un poquito bueno nosotros tenemos agua de Chiva podríamos dejar de traer agua de Chiva y funcionar aquí y tener agua suficiente para la agricultura este es un pueblo agrícola no nos podemos olvidar para la gente para el consumo humano y también si queremos poner en funcionamiento el Pailafeja porque el Pailafeja para poder funcionar necesita agua también entonces parece que la EMSI era una buena solución ¿de acuerdo? ahora ¿qué hay que hacer? pues hay que ver qué pasa ver qué consellería sale qué grupo o sea qué grupo de partidos gobierna en la Generalitat a partir del día 28 ver qué están dispuestos a subvencionarnos ellos ver lo que costaría el trazado qué parte repercutiría en los vecinos y en qué momento y con todo esto tomar decisiones decisiones hay que tomarlas con todos los implicados evidentemente yo creo que este tema es un tema en el que hay que consultar a la ciudadanía hay que consultar al Consejo Agrario a los regantes y a toda la gente que esté implicada en el agua y luego lo que Izquierda Unida tiene claro y ha tenido toda la vida es que el agua es un bien escaso y que tenemos que ser todos conscientes de que hay que racionalizar los usos del agua y que tendría que haber no solamente más agua sino también pactar entre todos un uso racional de ese agua eso nos parece importante y en cuanto a la gestión el contrato con Ejeva está vencido estamos por la gestión integral del agua pública hay muchos ayuntamientos de Izquierda Unida que han tenido la alcaldía bueno no tenemos muchas alcaldías pero algunos ayuntamientos nuestros que tenían la alcaldía gestionaron públicamente el agua el agua va a ser de gestión pública nosotros estamos por la gestión pública del agua ese es nuestro futuro a largo plazo pero desde luego si los pliegos del agua van a pleno ya los aprobarán porque es una manera de solucionar la irregularidad bueno y relacionado con el tema del agua está la agricultura también hay quejas recurrentes de agricultores del estado de los caminos entre otras cosas por suerte tenemos una cooperativa fuerte una bodega fuerte que se encarga de todo el tema de ventas de los productos agrícolas que tenemos pero lo que es el tema de reparación de caminos o mantenimiento de caminos como lo pensáis antes vamos a ver nosotros tampoco tenemos esa responsabilidad pero hay que ser conscientes entre todos lo digo porque cuando me preguntes por caminos o calles o por todo hay que ser conscientes de que el dinero el dinero es el dinero y que hay que repartirlo entre todo entre todas las necesidades que tiene la población entonces yo creo que hay muchos caminos agrarios es cierto por arreglar y también muchísimas calles por arreglar y que las urbanizaciones necesitan también entrar allá entonces lo que pensamos hacer es lo que hacemos con todo yo todas las áreas que tengo me reúno con toda la gente y hacemos una priorización y una priorización con fechas de hecho cuando era directora de un centro y negociaba con consellería siempre iba con una negociación de cuatro años en el primer año esto en el segundo pues yo creo que lo que hay que hacer con los caminos es reunirse con quien toque en el consejo agrario o donde sea y allí planificar pero planificar en una estrategia de cuatro años qué caminos se pueden abordar cada año y desde luego pedir todas las subvenciones posibles en todas las áreas de gobierno porque hay subvenciones que a lo mejor no adecuai en el tema de caminos hay subvenciones hay subvenciones que a lo mejor en alguna serie se han escapado entonces hay que estar por toda pinando al milímetro todas las subvenciones que salgan además en este momento están los planes de resiliencia estatales todo lo que salga para ir chupando dinero y poder hacer cada vez más cosas entonces también es verdad que si vamos poniendo en funcionamiento PAIS y polígonos industriales entrará más dinero a través del IBI y ahí todas las cuestiones y tendremos un poco más de dinero pero la idea nuestra es hacer una planificación y un plan progresivo de reforma de caminos y de carrieras porque también hay que pedirle a carrieras comarcales que hay que pedir a la discusión o a quien corresponda que las arregle y es lo que hemos puesto en el programa un plan de planificación y que todo el mundo la conozca y que cada año se sepa lo que se va a hacer Esta legislatura también ha habido muchísimas quejas algunas bastante fuera de tono hacia el comportamiento de la policía local con la ciudad con algunos sectores de la ciudadanía ¿Tenéis pensado alguna forma o alguna manera de solucionar o de evitar que estas quejas vayan a más? El tema de la policía mira yo soy de las personas yo soy de izquierda y soy de las personas que creen que la policía es totalmente necesaria en un pueblo para garantizar la integridad y la seguridad de todas las personas un pueblo seguro ¿vale? Yo sé que ha habido algunas quejas por cuestiones de multas por cuestiones de controles o por cuestiones de trazo Es verdad que la policía sufre una remodelación muy grande a lo largo de la legislatura anterior y muchísimas de las personas que están ahora mismo en la policía son nuevas Nosotros si llevamos la policía a un hombre lo que haremos es sentarnos con el inspector con la ni y sentarnos con la plantilla hablar de lo que queremos que queremos una policía de proximidad cercana a la gente que desde luego no les vamos a decir que no multen eso no lo podemos decir Si una persona aparca en un puesto de minusvalidos habrá que multarla Si una persona aparca mal habrá que multarla Si una persona la pillas con consumo pues depende de la que tenga Nosotros desde servicios sociales y con la policía esta con esta policía pusimos en marcha el programa una y no más que a todos los menores que se les pilla con drogas encima para que los padres no tengan que pagar la multa si el niño hace un programa de reeducación le quitamos la multa y ahí está implicado servicios sociales y la policía Entonces nosotros creemos que con la policía pues hay que hacer lo mismo que con todo el mundo sentarte hablar pactar muy bien qué tipo de policía queremos y luego ellos tienen también demandas si hay demanda de más policía esto es muy popular pero hay que decirlo en este momento creo que son 20-22 en la plantilla si lo digo mal que la gente me perdone pero para lo que da esto por el tipo de turnos que ellos hacen porque la policía tiene unos turnos especiales da para dos personas que patrulla por la mañana dos por la tarde y dos por la noche igual que a empezar y en el retén que haya una persona por la mañana y otra por la tarde eso es fundamental entonces uno hace las cuentas y lo ve si queremos que den como yo quiero educación vial en todos los centros ya está una policía dando educación vial en todos los centros si queremos además que hablen que hay un cambio de educación vial con los mayores que muchas veces ya van un poquito perdidos y con los y con la centro de formación de personas adultas si queremos que participen en los programas de salud si queremos que hagan policía de barrio y algunos de ellos vayan por la calle en bicicleta o tal pues para que no ocurran algunos robos como han ocurrido últimamente de algunas personas que han padecido esa situación si queremos que hagan otras funciones pues hablaremos de hoy y nos vamos a hacer un diseño de vuestro trabajo y vamos a ampliar la pantalla ¿por qué no? como en todos los departamentos porque no me lo he preguntado pero es que el ayuntamiento necesita personal en todos los departamentos y esto hay que decirlo ¿eh? ¿y por qué es que es así? cualquier agencia allí desde que nosotros entramos como hemos multiplicado todas las tareas es que hemos multiplicado la actividad del ayuntamiento pues hace falta más frente en todos los departamentos y en la policía también pero lo que te digo teniendo en claro teniendo en claro que pues con la policía como con todos y que no se puede meter en el mismo saco a todos los policías como no se puede meter en el mismo saco a todos los maestros o como no se puede meter en el mismo saco a todos los médicos esto es así o a todos los a los fontaneros o a los carpinteros ¿vale? entonces lo que hay que detectar siempre si hay alguna conducta que no nos gusta en la policía o en un trabajador municipal o en el ambulatorio es ir a hablar con quien corresponde para el consultor eso es lo que yo creo y opino porque yo que he sido directora de centro y jefe de estudios y he tenido cargos durante mucho tiempo sé que con la gente lo que hay que hacer es hablar en segundo lugar decirle lo que no tiene que hacer ¿vale? y si lo hace un tal decírselo y que corrija su actitud ¿vale? eso creo que es lo que tiene que hacerse y si hay que pasar a mayor se pasa pero en principio cuando tú con la gente tienes un trato amable lo respetas en su profesión porque es muy importante el respeto ¿vale? y estás al tanto de que no haya ninguna conducta y pues ya está es lo que creo de la engancha Acabas de comentar que en el ayuntamiento falta personal pero está pendiente de realizar desde el principio de legislatura que además estaba en el pacto de gobierno una relación de puestos de trabajo una RPT que realmente os diría si realmente falta personal y qué personal falta supongo con la RPT se va a realizar un día vamos a ver ahora en este momento la RPT está elaborada ¿vale? ya se ha hecho está elaborada el concejal responsable de ello que es el concejal de compromiso José Vidente ha hecho la RPT con la empresa que toca la RPT está hecha y pendiente de aprobación yo no sé si va a ir a un pleno pero enseguida va a ir a pleno porque hay acolpeñales que vaya esto es lo último que a mí se me ha dicho si luego no vaya veremos pero en principio esa RPT parece ser que vaya y es verdad que eso va a permitir resolver cuestiones porque está claro las responsabilidades de todos está todo dividido por departamentos y todo lo que hay y yo creo que eso va a ir para mí yo al margen de lo que diga la RPT lo que sí que he visto donde sí que he visto una grave carencia personal es en la brigada municipal la brigada de servicios sí que es cierto que se han modernizado bastante las herramientas de trabajo que tenían con los tractores desplazadores pero no hay personas suficientes para aprovecharlos si tenéis previsto contratar gente coger de la bolsa de empleo este es un tema que hay que tratarlo también en profundidad porque el tema de contratación es un tema muy difícil durante toda la legislatura en la anterior legislatura era muy difícil contratar porque tenías la regla del gasto que se te recita y no te permitían contratar nada más que la gente que se jubilaba o sea entonces tú tenías que dar un servicio esto ha sido un problema no para el expedientamiento sino para todos y para la consellería que cuando llegamos después de los gobiernos del PP habían desmantelado habían desmantelado de personal la brigada de este paso de 18 a 4 en la legislatura particular entonces luego el problema que hemos tenido siempre es qué plazas crean cómo las creamos cómo las creamos y después pues claro hay tantas por crear que ahí ponerse de acuerdo también ha sido muy difícil porque son muchos departamentos y esa es la verdad dicha esta verdad luego hemos ido más lentos más espacios también es la verdad que hemos tenido problemas administrativos y eso también hay que decir problemas administrativos no siempre es fácil que tú cuando tú no tienes que hacer unas bases tú no tienes que son los técnicos los que tienen que hacer las bases los que tienen que tal 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 y a veces esto cuesta mucho en un año muchísimo falta personal en secretarias falta personal personal político el Ayuntamiento de Chiste no tiene personas de recursos humanos en Muñoz tienen dos hace falta personal de recursos humanos que agilice todos los procesos selectivos porque no es solamente sacar las bases es que luego ese proceso lleva una cantidad de pasos que a lo mejor desde que tú sacas una base hasta que la base se cubre han pasado seis meses este es un problema que vamos a mí me preocupa muchísimo y yo creo que al conjunto de todos los concepales nos preocupa también y luego también es verdad hay que decir que hay algunas plazas que aún estando subvencionadas no se han pedido y eso ya no puedo saber por qué habrá que solucionar esto y ahí estamos en este nos movemos hay falta gente en secretaría en intervención también falta alguien aunque ahora tienen alguna persona ya más pero falta gente en tesorería solamente hay una persona y tiene ahora alguna de apoyo también pero vamos jugando con personal que en algunos casos no tiene la cualificación necesaria porque a veces no hace falta un auxiliar administrativo hace falta una persona sobre yo como te he dicho en el caso de recursos humanos el área de urbanismo necesita la jefatura ya tenemos en medio ambiente yo llevo todas las plazas que dije crear aquí puestas soy consciente de que se podrán crear foco a foco en medio ambiente nosotros queremos un departamento de medio ambiente no queremos que dependa de urbanismo porque entendemos que lo que hace urbanismo y lo que hace medio ambiente medio ambiente tiene que supervisar a urbanismo entonces si estamos juntos es más difícil yo estoy viendo lo que lo vengo defendiendo un montón de tiempo que tiene que ser un área independiente y el urbanismo solamente hay un técnico tiene que ser un técnico que conseguí yo en la anterior legislatura pero tiene que haber un auxiliar o un administrativo para ese técnico y luego dos educadores medioambientales que es lo que prevé la ley dos lo prevé la ley dos educadores medioambientales en ayuntamientos de nuestra categoría ¿vale? nosotros pedimos pensamos poner en marcha el gestor el gestor de igualdad el gestor de igualdad está subvencionado ¿eh? y el gestor de juventud que también está subvencionado ese también lo vamos a pedir en cuanto vamos lo vamos a pedir si tenemos el poder para pedirlo claro porque si tenemos esas áreas si no tenemos esas áreas nosotros no tenemos no podemos hacer cuando tú gobiernas en gobiernos de coalición tú tienes responsabilidad sobre tus áreas y no todas porque el alcalde tiene responsabilidades que no puede delegar o que no quiere delegar ¿vale? entonces uno puede hacer lo que puede hacer pero en el ayuntamiento falta personal eso lo tiene que saber la gente si a veces no avanzamos más es porque falta personal en cuanto el tema de juventud bueno que tú lo verás porque tú eres mucho también de pasear y es fácil ver pues a gente joven grupos de adolescentes más que adolescentes dando vueltas por el pueblo sin rumbo mirando el móvil y que no tienen donde ir y donde reunirse ni donde pasar un sábado por la noche para echar a poner solución a esta problemática yo aquí no voy a hacer demagogia y te voy a hablar con sinceridad yo soy docente he trabajado en primaria en infantil en primaria y en secundaria ofrecer alternativas a los adolescentes y a la gente joven es muy difícil nosotros lo vamos a ir lo vamos a ir yo en cuanto si tengo esa responsabilidad crearé un consejo de juventud hablaremos con el instituto con los niños cogeremos los listados de los niños si podemos que no están en el instituto y otras actividades para ver qué quieren pero allí donde han funcionado yo sé que en Cataluña funcionan perfectamente los consejos de juventud de jóvenes en ciudades más grandes con un espacio ellos organizan sus propias actividades porque es francamente difícil lo que quieren los chavales estos es estar en las casetas de monte o estar en lugares ellos solos viéndose no quieren actividades que tú les plantiques esto yo mira la persona que llevamos ahora en la candidatura Javier que es profesor de secundaria hizo una encuesta con sus alumnos de clase no sé si este año o el año pasado para ver qué querían ellos que pusieran los ayuntamientos y todos les respondieron que no querían nada que ellos querían estar donde querían estar ¿sabes? o sea que los jóvenes es muy difícil porque están estudiando para la universidad o están ya trabajando y ya funcionan con criterios probios los adolescentes son los que sí necesitarían un espacio no les vamos a intentar poner un espacio pero cómo funcionará o si realmente funcionará ya te digo yo que es muy difícil es mejor incidir educativamente en los institutos ¿vale? con actividades y programaciones que los eduquen y tal que intentar reprogramarlos porque no quieren ser programados es verdad pero digo de verdad también el que lleva el área de juventud tiene un tema complicado pero sí que es verdad que los gestores de juventud que te los paga el IVA estos sí que pueden tienen muchas ideas vamos a ver si traemos un gestor de juventud y se encara pues por ejemplo de promover salidas interesantes yo sería muy bien que por ejemplo los fines de semana pero tiene que haber un consejo de la juventud primero y que sean ellos ellos salga de ellos lo que quieren existan protagonistas de esa programación lo que hicimos con la mancomunidad esto empezó a funcionar pero hace seis meses que vinieron a hablar conmigo de la mancomunidad las chavales que llegan los programas jóvenes para poner un punto joven en el patio y esto sí que ha estado funcionando han llevado al instituto un punto joven y allí ellas les iban contando todas las actividades de juventud que hay pero no en la comunidad para ir potenciando el asociacionismo juvenil porque además eso es vital para la democracia y está totalmente desarticulado vamos a ver cómo lo podemos mi idea es la que te acabo de nos vamos a pasar de un extremo a otro la gente mayor hay un problema muy grande que son las nuevas tecnologías cada vez estamos más digitalizados y pues la gente mayor tiene dificultades hasta para ir al banco para sacar su propio dinero porque no los atienden y otras cosas ¿se puede solucionar esto de alguna manera? hace nada no le he puesto ni el problema porque se me ha olvidado pero lo tengo en la cabeza y tengo tantas cosas en la cabeza que a veces no hace nada me entró ya te digo no es una idea mía me entró una oferta de un grupo de gente que hacen voluntariado tecnológico y lo tengo encima de mi mesa para llamarles porque lo ideal sería si podemos poner con tantos en ello contar con un grupo de personas que hagan en la EPA hagan formación en tecnologías desde el voluntariado porque están obsesionados con esto y es un grupo que funciona a nivel estatal que se llama así voluntariado tecnológico ya te digo en la mesa lo tengo pero como te mentiría si te dijera que lo tengo preparado porque no lo tengo en caso de que yo tenga esa responsabilidad que vamos a tenerla otra de las cosas que las dos cosas importantes una sería el programa con la universidad y la otra sería con este voluntariado con este voluntariado de nuevas tecnologías para la gente mayor que puedan incidir tanto en la EPA o incluso ir a alguna casa porque al ser voluntariado tendría un margen diferente estaría muy bien si hubiera un grupo de voluntarios que a la gente que se apunta a ser una lista pudiese ir a darle este tipo de formación si no me lo preguntan no te lo digo es que aparte incido porque a mí es un tema que me preocupa bastante por la gente más mayor ya no solamente por el tema del banco porque a ti me cuenta siempre hay un nuevo otro que te va a ayudar a sacar dinero del café la imagen cheste que nos conocemos todos pero está el tema de los timos por SMS correo electrónico las fake news como referencia las falsas o los culos o las mentiras la tecnología avanza mucho incluso te puede yo ahora mismo te podría clonar y poner en tu boca palabras que no has dicho el tema de inteligencia artificial entonces claro yo eso sabría sabría en un momento dado diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira sobre todo los SMS de timos o correo electrónico no tengo más que claro cuáles son y las fake news también se contrastan las noticias pero claro la gente más mayor hace falta hace falta porque la brecha digital es terrible pero no creas que hay gente muy mayor ya hay gente de mi edad le meto yo la primera y en todas las edades es decir la formación digital es totalmente necesaria vamos a ver cómo lo podemos hacer si seguimos ahora hacemos una conversación y ahora no está es que como hemos ido hemos ido saltando porque es como hemos ido desarrollando la conversación hemos hablado de gente joven de economía en la economía local tú has empezado ya con la agricultura y la ganadería o sea hay que conservar la agricultura y la ganadería pero por un tema de soberanía alimentaria o sea yo cuando la gente habla de las cosas muchas veces nosotros es que en la izquierda lo que tenemos son principios y que rigen nuestra acción principios yo los tengo medianos yo estoy por la soberanía alimentaria de los pueblos es que lo tengo claro cuanto más comamos de más cerca más salud vamos a tener y nos vamos a vivir entonces la agricultura y la ganadería en chiste hay que mantener hay que mantenerlos y hay que potenciar y cuanto más potenciemos además la agricultura ecológica pero para potenciar la agricultura ecológica hay que hacer una transición y esa transición hay que comentarla desde la consellería y desde nosotros ¿cómo? formando a los agricultores y dándoles ayudas para que hagan la transición a la agricultura ecológica ¿vale? y luego estableciéndoles vías en las que la puedan comerciar esta es una cuestión que vincula a la consellería con tal ¿vale? que es que si la gente tuviera aclarar estas cosas las políticas se harían de otra manera ¿vale? yo pienso que eso es el futuro ¿vale? mira Francia mira otros países la agricultura hay que potenciar y mantenerla y España que es un país que siempre ha sido agrícola en mis familias toda la agricultura mi abuelo mi padre ¿vale? lo que hay que hacer es que en este país tengamos comida para comer nuestra ¿vale? y que luego no vayamos a uno para votar leyes que dejan meter naranjas de África sin haber pasado los controles mínimos ni nada estamos tirando ¿vale? izquierdo siempre vota el contrato quiere decirlo porque te muebles entonces nosotros potenciamos la agricultura evidentemente y queremos tener una tradición ecológica y sostenible para la agricultura y para la canadería no apostamos por las macrobalanzas no apostamos por las pequeñas por los que tienen la gallinica por el campo ¿vale? o tienen pequeños pequeñas instituciones perdón instituciones instalaciones con animales vamos la ganadería la pequeña la pequeña la pequeña la ganadería extensiva ganadería extensiva por dicho esto que esta es la base no es que sea la actividad económica regional del pueblo que no lo es en este momento no lo es pero yo creo que es muy importante y que hay que potenciarla es vital para echarse a la agricultura y a la ganadería es un lujo tener una cooperativa eso es un lujo en cualquier pueblo es un lujo tener una cooperativa porque todo lo que es social y que hace la gente y mantiene los socios y además luego revierte también en los socios y en el pueblo pues es hay que apoyar a la cooperativa y hay que apoyar al comercio local el comercio local hay que apoyarlo y al restaurante en la vida que lo necesiten hay que apoyarlos y esto nosotros lo vamos a hacer de hecho una idea que tenemos ya David y yo es crear una feria una feria agrícola del turismo crear una feria agrícola del comercio y la restauración local y por la que hacemos de medio ambiente pero más hacer una feria de estas es ver si las podemos poner ahí en el candelero ¿vale? para potenciar un poquito todo lo que es lo que es nuestro y en comercio igual hacer campañas inteligentes pero al mismo tiempo hacer algo que vaya un poquito más allá entonces nuestra idea es esa esto como fuentes y luego claro ahora mismo el objetivo en cuanto a industria que tenemos ahí mismo es la ceja vamos a ver si se puede vamos a ver qué dice la consellería de medio ambiente del proyecto que se mandó hace nada del plan que mandamos para la solicitud de inteligencia medioambiental y a ver luego qué podemos hacer qué pasa con el agua y a ver si se puede poner en un funcionamiento el PAI igual que se ha hecho con el circuito ¿vale? con empresas logísticas que contaminen lo mínimo posible y que además te digan el máximo y con ese círculo y luego yo lo he dicho siempre nosotros queremos crear una red queremos entrar en la red de ciudades y que lo que hagamos se halla con la perspectiva pues ahora lo que son perfectamente la red de ciudades inteligentes entonces que cuando hagamos una calle ella con todos esos elementos tecnológicos que permiten controlar lo que pase en ella ¿vale? cuando hagamos caminos cuando hagamos cuando estemos hablando de urbanismo cuando estemos hablando de industria cuando estemos hablando de cualquier elemento del pueblo incluso educación incluso estamos pensando desde esa perspectiva de nuevas tecnologías de ciudades inteligentes esto es una cosa que hay que darle una vuelta y empezar a hacerlo así esa es la idea que yo tengo ¿vale? eso es en cuanto a economía sí, sí, sí y desarrollo sostenible sí, me sabe es increíble evidente pues aquí ¿qué me ocurre? era un elemento muy importante que te voy a decir una cosa muy importante a mí me parece súper importante y me habría pegado los petales en casa si se me llega a olvidar la gestión de residuos si nosotros te ajustamos con la gestión puerta a puerta y si eso está en nuestra mano haremos lo posible por implantarla no sé cuándo si el primero o el segundo o el tercer año porque yo mi hermana que vive en Barcelona y vive en San Saldo y en San Saldo ya tienen la recogida puerta a puerta desde hace muchos años yo cada vez que voy allí mi hermana tiene en su casa seis no sé si son cuatro o cinco seis cubetelitas que distribuyó el ayuntamiento en su día ¿vale? y cada día y en cada sitio está su cubita y la recogida puerta a puerta entonces nosotros estamos con la recogida puerta a puerta tenemos que hacer un proyecto y ver cómo es que está pero al margen de la recogida la gestión Cheste somos un pueblo o hay pocos contenedores o reciclamos el día que hagamos la gestión puerta a puerta los contenedores de esa puerta sí pero por eso digo que hay una transición actualmente tenemos a una empresa que es Cobasa que es la que se hace cargo de toda la gestión de lo que sí cuando planifiquemos la estrategia puerta a puerta es una estrategia integral tendremos que irnos a otras localidades ver cómo lo están haciendo esto es fácil si no tienes la competencia pues no lo puedes hacer pero si tienes la competencia sí es ver dónde está funcionando muy bien en Vitoria es importantísima que hacen la gestión por la puerta entonces que se esté allá y ver cómo enlazan todo el ciclo porque tan importante es cómo te lo recogen aquí como que les salgo sobrecicle lo que pasa es que aquí entra también la consellería pues va a depender mucho de la consellería que tengas lo que te facilite o te impida avanzar en esa línea pero nuestra línea es esa no puede ser otra eso es el futuro en toda Europa y en otras partes es que si la gente se informa y a nada que tenga un poquito de de ganas de conocer por dónde va el futuro y por dónde va el desarrollo pues es que estas cosas son elementales elementales ahora que no tendrían que ser opción ni de ideología sino simplemente de una mentalidad que hacia el futuro y ahora podemos hablar de movilidad tenemos el PEMUS y claro lo que hay que hacer es todo lo que se hace en urbanismo y tal coger el PEMUS que para eso se hace un esfuerzo impresionante y el poderlo funcionar claro todo lo que hay ahí de accesibilidad integral esto yo padeco todos los días de mi vida bajo mi madre y la silla y cuando llego ahí a la esquina de la raza de la república y tengo que pasar hasta la avenida Castilla pues tengo que ir por la cabecera porque no tengo que ir a otro sitio ¿y el tráfico? el tráfico yo ahí sí que te digo que no me he puesto a ello creo que es la policía que es la que más mejor conoce el tema hay que sentarse con la policía y creo que lo han hecho así que es muy difícil el pueblo de Chester organizarlo porque claro requeriría de alguna zona más peatonal es decir el diseño de Chester por barrios y zonas es otra cosa que a nosotros nos interesa mucho en cuanto a movilidad sostenible carriles ciclopeatonales hombre nosotros David ya tenía un proyecto David tiene el proyecto de ciclo él ya ha planteado carriles bici hacia la zona del para el Pinolay y después por ahí hasta Chiva carriles bici nosotros llevamos hasta los polígonos industriales para que la gente pueda ir en bicicletas y luego alrededor de todo el pueblo evidentemente y los circuitos biosoludales que te he comentado antes y a lo mejor alguna idea más que no me acuerdo pero esto tenemos clave de hacer un cabo esto es como todo ya lo he dicho antes haremos la vuelta y lo que el dinero del ayuntamiento permite y las subvenciones que podamos pero hay cosas que hay que hacer urgentemente el tema yo te iba a decir eso nosotros hemos iniciado este año el programa y vamos es lo más importante en este momento hay que resolver el tema de la gestión y lo hemos puesto ¿vale? desarrollar la relación de puestos de trabajo que es lo que tú me preguntabas pero aparte de eso hay que hacer un esfuerzo de coordinar todas las jefas de coordinar todos los departamentos equipos y hay que hacerlo sí o sí hay que liderarlo hay que coordinar todos los departamentos las jefas tienen que estar de información permanente y tienen que ser de verdad jefas y en todos los departamentos tiene que haber una planificación del personal que necesitan para irlo pudiendo poquito y con todo eso organizado ya simplemente exigir que se cumplan las obligaciones que tienen y garantizarles sus derechos con un nuevo convenio y con lo que haga falta porque a la gente para que esté a gusto hay que mimarla esto lo sabe cualquier persona en cualquier puesto directivo hay que mimar a la gente que está a tu servicio un buen liderado consiste en que la gente esté trabajando que trabaje pero que trabaje a gusto yo cuando estábamos en el Cervantes las personas que estábamos en la dirección creamos una dinámica de trabajo y la gente trabajaba a gusto que iba a ir a trabajar ¿por qué? porque le gustaba lo que estaba haciendo si tú a la gente le dices vamos a hacer esto en tu departamento vamos a ir poniendo igual no podemos cubrir hoy tres pero con este ya con el otro y vamos a hacernos partícipes del proyecto que queremos en ese departamento para el pueblo que es una manera diferente de entender las cosas este tema para mí es importante igual que tampoco te lo he dicho lógicamente nosotros queremos crear la figura estamos por la participación de la transparencia por supuesto y queremos bueno para mí lo has visto en mis consejos he entrado todo el mundo el partido popular ciudadanos o sea yo les he dicho queréis venir a los consejos venid hacer propuestas participar o sea hay que dar participación a todo el mundo somos 13 concejales pues que los 13 concejales tienen que tener por lo menos la posibilidad de hacer propuestas y de hacer alguna cosa tienen que trabajar por el pueblo para eso están todos ¿vale? y en esa línea yo de las comisiones de esa línea de comisiones nosotros queremos crear aparte de que del horario de atención hay que atender a la gente yo es verdad que me paso porque tengo a cualquier hora que viene la gente en la tienda no tengo un horario sino que van pidiendo citas y cuando me las piden las doy ya está pero hay que establecer la agenda de atención al público de todos los concejales que tienen competencia pero establecerlas y ponerlas y transparencia absoluta y hay que quedar la vamos a crear nombrar una persona de defensor de los derechos de chester para que todas las quejas que van por ahí estén en la reloja y venga y nos plantee las quejas y son una especie de defensor del pueblo y luego recuperar el único bien que el señor no ha salido un bien y el bien es muy importante para que la gente sepa lo que sea y en cuanto a transparencia que te lo he visto ahí de reojo sí que es cierto y esa queja siempre ha sido siempre mía personal porque debo ser el único usuario de la página de la gente hay poca información ni la que hay está anticuada pero hay que yo en defensa que no vamos a entender a nadie de hecho defiendo a todos me da igual es decir el tema de la experiencia ha sido muy difícil porque no hay una coordinación de departamentales y una organización de gobernanza como la que te he dicho hay otro tema que no lo hemos tocado que es el tema del archivo municipal que yo ni lo he publicitado ni debería debería porque aquí yo solita con Rosa Suay que me perdonen porque no habrá otro técnico pero es que ya es la que está conmigo iniciamos hace ocho años la tarea de recopilar todos los archivos municipales que estaban perdidos en ocho diferencias diferentes no había archivo municipal hicimos un plan de todos los sitios para vaciar todo lo que había lo mandamos a Conseguilla para que no nos objetivara y empezamos a que todo lo que había por ahí se recogiera ahí debajo de la plaza del castillo hemos montado ya la primera parte del archivo que faltaba la segunda entera y a esa primera parte del archivo contratamos después un archivero pero es que esto nos ha ido costando ahí hemos ido contratamos una archivera fantástica que fue organizando el trabajo imagínate lo que es y digitalizando todo el trabajo de internet y ahora ya está pero es que la buena gobernanza que tiene que los departamentos todos tienen que mandar todo lo que hacen pero para que eso forme parte del archivo municipal y al mismo tiempo en contacto directo con esa figura lo que corresponde enviarlo al portal con una persona que tiene que haber ahí si eso es imposible pero lo tienen que mandar al portal para poder publicarlo porque si no ya puede ser el concejal ABC o el susurgo si no hay alguien que todo eso lo poniendo a algún sitio a ver como tú te lo montas si pero bueno en el tema de pero tú me entiendes ¿verdad? aquí está puesto también me refería al tema de contratos municipales que hay pero te los pido pero tú sabes que es pedido de documentación en el ayuntamiento lo que cuesta que te dé el lado yo le he ganado varios recursos al ayuntamiento en el centro y de grecia ya no es una cuestión no es 5 o 6 pero varios muchos no es una cuestión solo del ayuntamiento o sea tiene que haber una dinámica municipal una dinámica administrativa municipal que permita porque no es cuestión de culpa de este del otro del otro no es que hay que crear una dinámica diferente de funcionamiento de trabajo un departamento tiene un ámbito de trabajo ese ámbito de trabajo tiene que saber lo que tiene que mandar al archivo lo que tiene que mandar a la página de transparencia para que la acción ¿vale? y hay que crear esa dinámica ¿se podrá crear o no? ya te lo contaré porque yo ya sabes que no miento y si hay problema lo riego o sea que es que no y el archivo municipal si se ha estadicalizado y se ha diferencializado vamos poco a poco pero tenéis previsto que en un momento dado cualquier chestano pueda acceder pero todavía no podemos llegar ahí porque todavía ahora estamos tenemos un pastizal para la seguridad del archivo eso es lo que es prioritario la seguridad y la persona tenemos la seguridad y la persona ¿sale? que está borrándose lo pero va departamento por departamento y buscando lo que quieren o hay más gente o esto no y cada vez queremos hacer más cosas de más calidad y cada vez no se puede hacer las cosas sin gente vamos todos perdiendo ahí la cabeza yo es lo que te digo la buena gobernanza municipal yo le he indicado dos páginas porque me parece vital hacemos esto y la ventanilla única por la calle me cae de ventanilla única es un derecho estas cosas que he puesto aquí son importantísimas pero no van a ser posibles si el ayuntamiento no funciona con un engranaje perfecto y sabe perfectamente cada uno lo que quiere y hace y tiene alguien que lo controle hace falta en lo de la posición en cuanto al bueno al personal le has comentado hace un ratito que el personal tiene que estar contento trabajar justo etcétera sé que es una situación heredada pero se ha mantenido durante estos últimos ocho años que ha habido tomado parte del equipo de gobierno y es que en el ayuntamiento hay falsos autónomos trabajando y se han perdido y se han perdido y se han perdido ya quedaría sí pero bueno se han perdido juicios y de hecho para para solucionar la situación el falso autónomo tenía que denunciar en el ayuntamiento y a pesar de tener varias sentencias judiciales digamos que dentro del ayuntamiento no se acogía la jurisprudencia que había y se seguía estando al empleado y esto sigue siendo a estas alturas una realidad igual que la que escribo y te voy a decir por qué o sea falsos autónomos hay en varios departamentos pero yo voy a coger uno mío para que nadie piense que hablo de otro del mío en la EPA teníamos falsos autónomos toda la gente que no era autónoma seguía autónoma pero luego venía el problema que ya no es de falsos autónomos es otro problema diferente es de gente que llevaba trabajando para el limitamiento hasta algunos 25 años y que yo pedí nada más llegar a una auditoría a la calle y en esa auditoría ella me dijo que esas personas tenían derecho a ser indefinidos laborales y esto mismo fue transmitido por nosotros todo el equipo de gobierno de acuerdo a nuestros responsables a nuestros técnicos secretaría ellos se han legado sistemáticamente a proceder a este hecho real de hacerlos porque dicen que no se puede y siguen en ello incluso algunos externos contratados dicen que todas estas personas que tienen su derecho es que lo tienen y la única opción que nos daban era despedirlos no vamos a despedir a personas sabiendo que legítimamente tienen un derecho porque otros nos digan que lo tienen que ganar por sentencia entonces nosotros mismos yo mismo les dije a muchos de la EPA que denunciaron evidentemente porque si para garantizar que tienen que denunciar su situación pues y algunos quisieron y otros no han querido hacerlo y los que lo han hecho lo han ganado porque lo tenían ese derecho pero solamente te dejaban hacerlos por sentencia no nos podemos hacer de otra manera esa no es una responsabilidad que nos puede hacer nadie del ayuntamiento hablo de los políticos porque a horas de ahora mismo si que tenemos un par de personas que tienen el derecho y no se lo reconoce sino por sentencia pero además preguntados secretarios que han estado luego sustituyendo y preguntados jurídicos externos que no los podemos hacer si no es por sentencia esto mismo pasó anteriormente cuando nosotros llegamos en los dos primeros años tuvimos que hacer laborales indefinidos de fijas a 18 personas o más que habían denunciado comisiones obreras y que ganaron su cosa también por sentencia voy a una pregunta donde no soy judista no hay nada si el ayuntamiento solicitarse al juzgado que que ha sentenciado en contra del ayuntamiento solicitarse una extensión de la sentencia para las personas que estén en la misma situación irregular pues sería genial pero eso es inviable porque ten en cuenta que cada procedimiento lo llevó un buen diferente eso ya es una cuestión hubo un servicio jurídico externo que nos dijo que en base a una de las sentencias se podía hacer extensiva a todos y cuando llegamos al ayuntamiento y el secretario que había entonces dijo que vamos que no y un servicio jurídico que teníamos no le dijo también solamente había una persona que discrepaba que estos años si algo hemos tenido que hacer nos ha criticado el PP pues bien que nos critiques contratar servicios jurídicos este año porque si no estábamos limpios limpios es la verdad pues bueno yo por mi parte no tengo si tienes alguna cosita yo nada más voy a decirte otra vez el rato este que hemos tenido porque además siempre se ha aprendido y nada y darte las gracias gracias y para adelante con lo que con lo que nos vote Xavi más que el próximo día 28 toda la suerte del mundo caiga en Cheste les pedimos la entrevista y a disfrutar del sábado pues gracias estamos un poco cansados la campaña está siendo muy larga aunque no me semane eso gracias gracias